Han pasado 10 meses desde que un terremoto sacudió a Puebla. Atlixco fue uno de los municipios más afectados por el movimiento telúrico, pero aquí la vida volvió a tomar su curso. Ya más recuperados y ya, a como estaba, ganas daban de llorar. ¿Cómo ve, por ejemplo, las ventas, el movimiento de gente ha aumentado? ¿Ha visto más gente por acá? Sí, sí, ya, ya, sí, porque al principio hasta miedo nos daba. Pues sí, ya, porque al principio no caminaba nada de gente, todo estaba triste. Y ahorita, pues gracias a Dios, ya la gente ya vuelve a salir y todo. Y aunque la herida sigue abierta tras la devastación, la gente se ha familiarizado con la reparación en 400 de las 600 viviendas afectadas. Además, las 30 iglesias que sufrieron daños están en proceso de que vuelvan a recibir a los feligreses. Los que no sufrieron daño, por ejemplo, San Francisco, el Cerro de San Miguel está disponible, la Soledad y otros templos que no fueron intervenidos están abiertos al público. Por su parte, los atlixquenses realizan sus actividades diarias de manera normal y trabajan para recuperarse del sismo que tanto daño les hizo. Con un poquito más de confianza ya nos da venir a descansar un rato al Zócalo. ¿Ya salen normal a todas sus actividades? Sí, 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 ya hacemos nuestra vida normal. Y aunque el proceso ha sido un tanto lento, afirman que Atlixco está de pie. Con imágenes de Carlos Arguelles, Joaly González, Azteca Noticias. ¡Gracias!